Hola, les habla Mauricio Guerra, director y profesor de la Escuela Internacional de Biomagnetismo, BioMG. Les quiero invitar al próximo curso en la formación de terapeuta en biomagnetismo. No se pierda esta maravillosa oportunidad de formarse en esta hermosa carrera. Desde ya, me despido de todos ustedes, dejando los invitados entonces a participar de este hermoso curso. Un saludo y un abrazo a todos ustedes. Adiós.